En el último bloque de Parque Abierto, anticipamos algunas propuestas del parque en nuestra agenda y la película que se estrena en el IMAX con el regreso de un clásico del cine de aventuras. Me está jubilando. En ese caso, ¿qué estamos bebiendo? Lo mismo para la hijada. Papá me dijo que encontraste algo en un tren durante la guerra. Un dial que podría cambiar el curso de la historia. ¿Por qué estás persiguiendo lo que enloqueció a tu padre? No se muevan. Hay que salir de aquí. ¡Alto! Perdón. ¡Helena! Doctor Jones, encuéntralo. Hitler cometió errores y con esto los corregiré todos. Tú los robaste. Y después tú. Y después yo. Se llama capitalismo. ¡Por allá! Abrocha tu cinturón. Puede que haya cierta turbulencia. Te has arriesgado mucho. Has cometido errores. Y ahora, el triunfo final. Muchas veces en mi vida he visto cosas. Me han torturado con voodoo. Disparado nueve veces. Y una de esas fue tu padre. Pero he buscado esto toda mi vida. con ch Sacra. ¡Gracias! San Subtitol hard... ¿ percentage de mi vida? No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!